Sí, sí, muchas gracias. Sí, yo la disfruté muchísimo. Estoy ahí arriba del escenario bailando con la chica y viéndola sonreír y disfrutar y el acompañamiento de los padres me pone muy feliz. ¿Ha sido agasajada por las alumnas? Sí, por las alumnas y por mi familia. Siempre están presentes. ¿Cómo es trabajar con 100 alumnas? Son muchas, ¿no? Sí, son muchas. Bueno, también está mi hermana que da clase de fit dance y bueno, te dividí. Paso mucho tiempo en el estudio, pero bueno, las niñas son muy dóciles y todo se trabaja muy lindo. Los que enterneces son el cuadro de las niñas muy pequeñas. ¿Qué edades tienen? Siempre, siempre ese cuadro es el que más aplauso se lleva. Tienen 4 y 5 años. Son re chiquitas, sí. Bueno, empezó de ser un año bimodal. Tu estudio mantuvo la cantidad de bailarinas y eso es muy bueno. Sí, 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 sí. El año pasado empezamos a hacer un poco virtual, pero bueno, no. Volvimos a la presencialidad y todos volvieron muy felices y muy, con la camiseta puesta, o sea, muy abocadas al trabajo. ¿Es el estudio que más tiene bailarinas? ¿Conocés algún relevamiento? No, no, no sé los otros estudios, no, no sé, no sé. Vimos que parece que sí. No sé, no sé. La cantidad de padres, ¿no? Impresionante. Sí, sí, impresionante. Estoy muy contenta. ¿Qué para decir sobre eso, sobre la familia? La familia, como dije recién, es el pilar fundamental para nuestro estudio. Ellos confían en mí, me dejan su tesoro más preciado, como dije recién. Y bueno, yo trato de brindarles mucho amor y enseñarles con amor, eso es lo que voy. ¿Alguien más para agradecer? Sí, quiero agradecer a la municipalidad, al señor Ariel Rodríguez, a los chicos de Sony, a los chicos del Corralón, a Vanina, que estuvo maravillosa también esta noche, a Laurita. Y bueno, agradecer a toda la gente por acompañarnos siempre. Mucha buena onda, se sintió atrás del escenario. La pregunta que le hacemos a los profes, ¿funciona el Somos Danza? Sí, definitivamente sí, sí. Convoca a mucha gente y respecta a nuestros alumnos, todos muy felices y muy agradecidos por semejante espectáculo. ¿Cuántas egresadas hubo hoy? Dos, dos egresadas en Danza Jazz. ¿Qué futuro tienen? ¿Qué futuro tienen? ¿Qué futuro tienen? ¿Egresada en Danza Jazz? ¿Vuelven a la academia? ¿Vuelven a la academia? Sí, sí, vuelven. ¿Sí? ¿Siguen, siguen? La mayoría sigue hasta que se van a estudiar a la universidad. No es que cortan. Algunas sí, otras no, pero la mayoría sigue. Porque esto es una pasión, entonces, por más que tengan el título, la pasión es seguir bailando. La verdad que es excelente, una mujer muy cálida, una docente que es muy querida en la ciudad y tiene más de 100 alumnas. Un éxito total.